Al Día Media.com no se hace responsable por los comentarios emitidos en el siguiente espacio, el cual son de estricta responsabilidad de sus productores, locutores e invitados. Al Día Radio presenta Autores de Éxito con Analia Exeni, multipremiada escritora, editora, coach profesional de autores, una dama que ha batido récord en publicación de libros bestsellers. Desde ahora quedas en sintonía de Autores de Éxito. Hola, ¿cómo estás? Qué placer saludarte una vez más aquí, juntos, en Autores de Éxito, porque todo lo que sale de mi corazón va al tuyo siempre. Este programa que nos une alrededor del mundo para que podamos construir este universo de éxito y felicidad que nos merecemos. Y esta semana tengo muchas sorpresas. Vamos a empezar a escribir tu libro, tu propio libro. Pero sí, estrategias, ideas, herramientas y todo lo que necesitas para convertirte en un autor de éxito, bestseller internacional. Así que, si querés conocer toda esta información, quédate conmigo, porque juntos vamos a lograr grandes cosas. Así que, quédate, porque ya empieza Autores de Éxito. Aquí, en Altía Media, desde Columbus, Ohio, el medio que une a los latinos alrededor del mundo. Muchas gracias a la querida producción de este maravilloso programa. Y ya, damos inicio a Autores de Éxito. Quédate, quédate conmigo, porque hoy vas a conocer mucha información para escribir tu propio libro. Bueno, un ratito, estamos juntos. ¡Adiós! Bueno, estamos aquí para aprender las estrategias para transformarte en un autor de éxito, bestseller internacional. Vuelvete inmortal, trasciende a través de tu libro. Con las herramientas que, con muchísimo amor, tu servidora, Analia Xeni, te va a brindar en esta oportunidad. Tendremos muchos encuentros más para aprender muchas estrategias y técnicas para que puedas transformarte en un autor de éxito y trascender en el mundo entero. Vamos a comenzar a trabajar ahora mismo. Bueno, el desafío es Vuelvete Inmortal. Trasciende a través de tu propio libro. Y vamos a comenzar a trabajar. Y vamos a hacer la siguiente reflexión. Nacemos, vivimos, morimos. El dilema es ¿por qué y para qué? Y justamente ahí es donde quiero llevarte. Ahí es donde quiero hacerte reflexionar. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas de qué hablar. En la vida hay tres verdades irrefutables. Nacemos, vivimos, morimos. La primera y la tercera no podemos modificarlas, pero sí la segunda. Dar sentido a nuestra vida. Poder hacer que nuestra vida tenga un gran propósito. Que nuestra vida esté llena de amor y de tantas cosas maravillosas que nos merecemos. Así que aquí, justamente, es donde vamos a comenzar a trabajar para convertirnos en autores de éxito. Y vamos a aprender muchas herramientas el día de hoy. Pero sigamos reflexionando. ¿Por qué vivir? ¿Para qué vivir? Y bueno, vamos a tener que pensar muchas respuestas a estos grandes interrogantes. Pero principalmente a donde quiero llevarte es a la clave de poder lograr que tu vida sea algo espectacular. Que en tu vida haya entusiasmo. Que en tu vida haya alegría. Porque justamente cuando vas a tener todos esos ingredientes es donde vas a partir para transformarte en un autor de éxito bestseller internacional. Porque un autor de éxito empieza desde acá, desde nuestra mente, con una gran actitud. Y pudiendo reflexionar que nuestra vida puede ser algo maravilloso. No porque afuera lo sea, sino porque desde acá adentro lo construimos. Y ese es el mensaje más poderoso que te traigo el día de hoy. Que puedes hacer de tu vida verdaderamente un paraíso terrenal. Algo maravilloso. Y convertirte en un autor de éxito. Y poder crear tu libro. Y transformarlo en un bestseller, etcétera. Tantas cosas que vas a cosechar solo, solo con tomar esa gran decisión. Y de hacerte estas preguntas. ¿Por qué vivir y para qué vivir? Y bueno, te cuento que todas las personas nacemos con un potencial ilimitado. Pero a lo largo de la vida muy poca gente ejerce ese liderazgo. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es por qué los seres humanos no ejercemos nuestro liderazgo. No nos hacemos cargo de ese poder que tenemos. De ese poder que nos hace personas maravillosas. Personas extraordinarias. Que nos llevan a poder crear grandes cosas en la vida. Grandes libros. Grandes obras. Grandes obras. Porque el potencial ilimitado está en tu interior. Está adentro tuyo. Y el propósito de estos encuentros de autores de éxito es poder sacar todo tu brillo y transformarlo en muchos libros maravillosos. Y vamos a estar trabajando justamente ahí donde nosotros necesitamos desarrollar ese potencial. Y acá hay un factor fundamental que nos perjudica. Que es ese miedo. Ese miedo que los seres humanos tenemos. Miedo a muchas cosas. Pero principalmente a fracasar. Y es justamente ahí donde nos equivocamos. Porque el fracaso, el fracaso es la antesala del éxito. Sí, cuanto más intentamos, cuanto más fracasamos, es cuanto más triunfamos. Y ahí es donde nosotros debemos proponernos tener una vida realmente espectacular. Poder derrotar, derribar todos nuestros miedos. Y transformarnos en esas personas maravillosas que nos merecemos. Y vivir esa vida espectacular por lo cual hemos nacido. Así que el desafío es derrotar todos tus miedos. Y transformar tu vida en un verdadero espectáculo. En un verdadero paraíso. Pero aquí y ahora. Aquí en esta tierra maravillosa donde vivimos. Y te voy a contar mi propia historia de vida. Mis propias luchas. Mis propias adversidades. Cuando tuve que atravesar por cáncer. Pelear por mi vida. Pasar por tanto dolor. Por tantos desafíos. Por tanta incertidumbre. Siendo madre de una niña pequeña. Siendo esposa. Teniendo una familia. Y enfrentar esa noticia. Cuando el médico me diagnostica que tengo cáncer. Y ahí tengo que tomar la decisión más grande de mi vida. Vivir o morir. Vivir o morir. Esa decisión que se toma en un minuto. Pero que representa dar todo para conquistar eso que necesitamos. Que es seguir adelante con nuestra vida. En mi caso personal. Atravesar por cáncer. Fue extremadamente doloroso. Pero también fue algo maravilloso. Que me hizo crecer. Que me hizo valorar más la vida. Valorarme más a mí misma. Valorar más a mi familia. Por eso cuando la vida te pone una adversidad. Yo te invito a que puedas derrotar esas adversidades. En que puedas acabar con tus miedos. Y tener ese valor de ejercer tu liderazgo. Y de ir para adelante. Y transformarte en esa persona maravillosa. Llena de cualidades extraordinarias. Y llena de poder. Que está dentro de tu corazón. Adentro de tu alma. Que está pidiendo a gritos salir. Porque cuando hay una adversidad. Tenemos la maravillosa oportunidad de salir adelante. Y si yo pude salir adelante del cáncer. Es como que a partir de ahora. Los miedos se hacen más pequeñitos. Y cada vez que se presenta un nuevo miedo. Lo enfrento. Lo enfrento con valor. Y que a veces por supuesto. Que tengo temor. Tengo miedos. Pero mi valentía es mayor que mis miedos. Porque tengo tantas ganas de vivir. Y si tengo una segunda oportunidad de vivir. Voy a hacer que valga la pena. Y lo vamos a hacer juntos. Así que si hoy estás atravesando por una adversidad. Te invito a que junto a mí podamos hacer que esa adversidad se transforme en una gran oportunidad de vida y de triunfar. Así que ese es el desafío. Ese es el propósito al cual te llevo. Y recordá siempre Yo si puedo. Ese gran libro Yo si puedo. Del cual estuvimos hablando. Estuvimos trabajando. Estuvimos analizando capítulo tras capítulo. Yo si puedo. Porque cuando yo siento que puedo. El mundo entero se suma y puede conmigo. Así que yo te desafío a ir por esa gran posibilidad que seguramente la vas a encontrar. Yo si puedo. Repetí esto todos los días de tu vida. Porque estoy segura que vas a poder programar tu subconsciente y transformar todas tus adversidades en grandes posibilidades. Y te cuento, te cuento que los seres humanos tenemos un talento ilimitado. Es un talento enorme con el cual nacemos. Pero solo necesita ser desafiado. Y así como una mariposa sale de su cristálida para poder conquistar este mundo maravilloso que tenemos. Para poder dar belleza. Para poder dar alegría. También nosotros los seres humanos tenemos un talento ilimitado. Y solo necesita que podamos desafiarlo. Así que yo te invito a desafiar ese talento. Pero tenemos que partir de una base. Tenemos que partir de una base importante. Que es justamente la paz. La paz del mundo no empieza afuera. La paz del mundo empieza en mi corazón, en mi alma, en mi interior. Y si yo tengo paz, si yo tengo amor, todo a mi alrededor se va a teñir de esa paz, de ese amor. Partamos desde cualquier lugar, desde cualquier propósito que tengamos en nuestra vida a partir de la paz. A partir del amor. Porque si nosotros queremos ser grandes escritores, grandes emprendedores, grandes conferencistas, debemos comprender primeramente que debemos partir de la paz y del amor. Y ahí vamos a poder construir grandes proyectos maravillosos para poder conquistarnos. Primeramente a nosotros mismos y luego, por supuesto, al mundo entero. Así que yo te invito a reflexionar. Y también te invito a que pienses los siguientes. A la siguiente, el siguiente tema muy importante. Haga lo que hagas, pon tu salud psicofísica en primer lugar. Hagas lo que hagas, pon tu salud psicofísica en primer lugar. Porque podemos tenerlo todo, muchísimo dinero, propiedades, pero ¿qué hacemos cuando no tenemos salud? Como te dije, en mi situación particular, enfrentarme al cáncer. Y tener los días contados, tener tratamientos médicos delicados, tener que luchar por mi vida. Porque ahí estaba la muerte, acosándome y sabiendo yo que si no tenía la fortaleza, iba a perder mi vida. Entonces, partamos de la paz y partamos de la salud física y emocional. Como base de cualquier proyecto que hagamos en nuestra vida. Y bueno, vamos a hablar de los pilares fundamentales para tener una buena salud emocional. ¿Por qué? Es importante la salud emocional, es importantísima. Porque de ahí parte todo. Acá venimos a crear un libro, pero tenemos que saber que la salud emocional es la base para crear un maravilloso libro y que ese libro sea un éxito internacional y limitado. Y debemos fijarnos objetivos realistas y llevarlos a cabo. Si yo quiero hoy fijarme en un objetivo de llegar a la luna, puede ser un objetivo que pueda hacerlo en un par de años, cuando empiecen los viajes comerciales a la luna y pueda cumplirlo. Pero hoy es irreal. Entonces, fijarnos objetivos reales es importante. Realizar actividades que nos eleven el espíritu, actividades maravillosas, creativas. Vivir y disfrutar intensamente aquí, en el presente. Disfrutar el presente y ser una persona con gratitud, agradecida. Dar gracias todos los días por lo que tenemos y también por lo que no tenemos. Porque la gratitud es justamente eso, valorar lo que tenemos para que lo que no tenemos llegue pronto a nuestra vida. Y bueno, también otro pilar fundamental para nuestra salud emocional era hacer cosas buenas por los demás. Sí, ayudar, ser gentiles, sin que la gente lo pida, hacerlo de todo corazón. Y realizar esas actividades que disfrutamos mucho, muchísimo. ¿Qué te gusta hacer en la semana? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta tomarte un rico capuchino? ¿Salir a caminar? ¿Hacer ejercicio? Eso que te gusta, hacerlo muchísimas veces. Y tener un diálogo saludable y constructivo, primeramente con nosotros mismos y con todo el planeta, con todo el mundo. Y practicar, por supuesto, deporte. Si no te gustan los deportes, puede ser que te guste andar en bicicleta, te guste salir a caminar, te guste bailar. Pero ponerte en movimiento, porque eso va a generar grandes dosis de endorfinas, que las endorfinas son las hormonas de la felicidad. Y de ahí parte la creatividad, la creatividad para escribir tu libro y la creatividad para hacer tantas cosas maravillosas por este mundo. Porque justamente ese es el desafío. Y tener una actitud positiva al mil por mil, todos los días de tu vida. Una actitud positiva sumada al optimismo. Porque el optimismo junto con la actitud positiva te va a dar resultados maravillosos. Y también expresar sanamente nuestros sentimientos. Por ahí tenemos conflictos, disgustos. Pero lo importante es poder expresarlos sanamente, ¿sí? Hablar desde el corazón y nunca ofender a ninguna persona. Y practicar la resiliencia emocional, que es algo maravilloso en nuestra vida. Así que, ¿qué te parecen estos desafíos? Y bueno, yo te invito, yo te invito a descubrir la magia de trascender a través de un libro. Porque te garantizo que conmigo lo vas a lograr. Yo te invito a que puedas trascender, a que puedas atreverte a crear un libro maravilloso. A ser un autor de éxito. A llegar al mundo entero y poder conquistar muchísimos corazones. Y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir hablando de esto. Vamos a seguir conociendo muchas estrategias, muchas herramientas. Pero te invito a que tomes tu cuaderno y empieces ya mismo a trabajar. Acá en Autores de Éxito siempre trabajamos con nuestro cuaderno. Siempre trabajamos con nuestras actividades. Estas actividades que nos permiten crecer, que nos permiten triunfar. Así que yo te invito a que ya mismo tomes tu cuaderno. Porque acá seguimos trabajando. Seguimos construyendo ese universo de éxito y felicidad que nos merecemos. Así que, a ponerte en marcha y a traer tu cuaderno para tomar nota. Continuamos acá con nuestro encuentro especial donde te doy el gran desafío de que puedas trascender a través de crear tu propio libro. Así que, vamos a trabajar juntos. Y recordá que siempre, siempre estoy para servirte. Estoy a tu disposición. Podés contar conmigo. Así que, sigamos adelante en este universo de éxito y felicidad que construimos juntos. Paso a paso. Y bueno, descubre la magia de trascender a través de un libro. Porque conmigo lo vas a lograr. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Y así como muchas personas alrededor del planeta ya han publicado sus libros, se han triunfado, eso mismo es lo que quiero hacer contigo. Quiero invitarte a que te sumes a autores de éxito para que tu libro llegue al mundo entero a través de Amazon. Y vamos a ponernos a trabajar ahora mismo con muchas cosas hermosas. Y bueno, quiero contarte en primer lugar que tu libro, tu libro, tu libro es tu éxito. Tu libro es tu felicidad. Porque una persona que escribe un libro es una persona que está destinada a tener éxito y a ser feliz. Y acá te presento a una persona muy especial. Ella es de Barcelona, España, Aurora, quien homenajeó a su hija en su cumpleaños. Escribiendo un libro para regalar a su hija. Qué hermoso, verdaderamente qué precioso poder hacer un regalo para un hijo, para un nieto. Para que en las próximas generaciones seamos recordados por nuestros libros. Así que tu libro es tu éxito. Tu libro es tu felicidad. Y bueno, ¿qué más es un libro? Tu libro es tu herencia. Es lo mejor que podés dejar para tu familia, para tus amigos, para todas las personas que te conocen. Y para las personas que te conocerán más allá de esta vida. Y es trascender. Tu libro es trascendencia. Tu libro es tu legado. Es lo mejor que puedes dejar en este mundo. Así que al igual que esta imagen que te muestro acá, Rosmarie Sánchez, mi amiga, socia, colega, tu servidora, Analia Xeni, que hemos trabajado en equipo. Y bueno, te invito también a descubrir la saga Mujer Imbatible. Es una saga de libros maravillosa, donde vas a conocer a muchas personas de diferentes países que han dicho sí a trascender. Que han dicho sí a crear un libro. Que se han dicho sí a sí mismas. Bueno, y esto pertenece a Sagas de Éxito. Que ya te voy a contar de qué se trata Sagas de Éxito en un próximo encuentro. Donde te vas a poder sumar a un equipo para poder transformarte en un autor, bestseller internacional, trabajando en equipo. Pero sigamos hablando de tu libro, porque para eso estamos hoy acá. Tu libro también es tu orgullo. ¿Por qué? Porque a partir de crear tu libro vas a sentir ese gran orgullo. Pero no tiene nada que ver con el ego, sino con el orgullo de sentir que has logrado una meta. Que has podido cumplir ese sueño de ser un autor. De poder crear tu propia obra maestra. Y por eso vas a sentir una gran realización personal. Y también un libro es fuente infinita de ingresos ilimitados. Prestemos atención a este punto. Un libro es fuente de ingresos económicos. El libro se escribe una sola vez. Se publica, pero te va a generar ingresos de por vida. E incluso vas a poder heredar tus regalías, tus royalties a tus hijos, a tus nietos. Entonces es fuente de ingresos ilimitados. Entonces también un libro puede llevarnos a ganar dinero. A poder crecer económicamente. A tener el tan ansiado ingreso pasivo. Para aquellas personas que les gusta aprender sobre inteligencia financiera. Un libro también es fuente de ingresos pasivos. ¿Por qué? Porque se puede vender infinitamente. Así que tu libro también te permite ganar. No solamente prestigio. Realización personal, sino que también te permite ganar dinero. Bueno, ¿y qué más podemos lograr a través de nuestros libros? A través de nuestros libros podemos ayudar a miles, a miles de personas alrededor del Loboterráqueo. Yo te cuento una experiencia personal realmente maravillosa. A través de mis libros he cosechado a lo largo de muchos años muchos testimonios. Pero un testimonio especialmente donde una persona me dijo, Analia, a través de leer uno de tus libros he tomado la decisión de no quitarme la vida. Estaba en un momento muy difícil de mi vida donde ya no encontraba salida. Me encontraba muy mal y quería acabar con mi vida. Y a través de encontrar inspiración en un libro pude decidir seguir adelante. Continuar con mi existencia. Y ese es uno de los mejores testimonios que he recibido de un lector. Entonces, a través de tu libro vas a poder ayudar a muchísimas personas. A miles, tal vez a millones de personas. Puntualmente también quiero destacar el libro Yo Si Puedo, que es un libro que verdaderamente a muchísima gente le ha cambiado positivamente su vida. Ha podido dar un giro de 180 grados, transformándose, haciendo mejores seres humanos, creciendo, consiguiendo sus metas, haciendo realidad sus sueños. Entonces, un libro te permite ayudar, te permite servir a miles de personas. Porque hoy, a través de la plataforma de Amazon, podemos llegar a todo el planeta. Entonces, ¿qué estás esperando para hoy mismo? Tomar la decisión de escribir tu propio libro. Y bueno, muchas personas me han preguntado, ¿para qué escribir un libro? Y fíjense cómo es la pregunta. No es por qué escribir un libro, sino para qué. ¿Para qué escribir un libro? Bueno, escribir un libro te va a llevar a muchas dimensiones, a muchos universos. Te va a llevar a la vía láctea de la trascendencia, del crecimiento personal ilimitado. Te va a llevar a muy buen puerto. Pero vamos a hablar un poquito más de por qué, para qué, para qué escribir un libro. Y bueno, tu servidora, Annalia Exeni, te va a contar muchas cosas espectaculares y te va a dar esa respuesta de para qué escribir tu propio libro. Y quiero contarte, en primer lugar, que un libro, según mi propia experiencia de vida, te permite sanar. Sí, sí, un libro te permite sanar. En mi caso particular, como te conté, atravesé por el abismo de la enfermedad, por el abismo del cáncer, estuve a punto de perder mi vida y atravesé por muchísimo dolor físico y emocional, tratamientos de salud muy dolorosos, donde yo muchas veces me sentía muy mal, física y psicológicamente. Y a través de poder escribir este libro, que ya va por su segunda edición, Soy Invencible, mi lucha contra el cáncer, a través de poder escribir, pude sacar afuera ese dolor y transformarlo en amor. Porque a través de escribir este libro, yo sentía que podía ayudar a muchísimas personas que también, tristemente, atraviesan por enfermedades oncológicas, por enfermedades tremendas. Entonces, a través de un libro, podemos sanar, escribiendo, podemos poner el dolor afuera, sacarlo de nuestro corazón, expulsar el dolor de nuestra alma y poder ayudar a otras personas. Entonces, en mi humilde opinión, un libro te permite sanar, te permite sanar. Y también, un libro te permite llevar luz a donde hay oscuridad. Prestemos atención en este concepto tan, 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 tan importante. ¿Por qué escribir tu libro? ¿Por qué? Y bueno, cuando nosotros pensamos en el para qué, en el por qué y en el para qué de escribir un libro, bueno, uno de los propósitos que yo me puse al escribir libros fue justamente esto, escribir un libro para llevar luz a donde hay oscuridad. Acá, en esta foto, te muestro el Centro Penitenciario Femenil Saltillo. Es la cárcel de mujeres de Saltillo, Coahuila, México, donde tuve el honor, tuve el privilegio de llevar este libro, Mujer Brillante y Poderosa, para poder regalar a las chicas y para poder darle la conferencia que lleva el mismo nombre del libro, Mujer Brillante y Poderosa. Este libro lo escribí en coautoría con mi colega, amiga, hermana elegida, María Moguel. Ella es mexicana y reside en Toronto, Canadá. Ya la has podido conocer porque ha estado acá en la entrevista en Autores de Éxito. Y con María dimos esta conferencia en México, en Ciudad de México, en un elegante hotel. Y la verdad, fue una conferencia maravillosa. Luego María tuvo que regresar a Toronto, yo seguí mi gira laboral, me fui a Saltillo, y tuve el privilegio, tuve el honor, de ir a la cárcel de mujeres a llevar este libro para que quede en la biblioteca de la cárcel y todas las chicas lo puedan leer. Pero el mayor honor fue dar la conferencia, poder compartir un momento especial con esas mujeres increíbles, mujeres maravillosas, brillantes, poderosas, que están teniendo esperanza, porque adentro de una cárcel también tiene que haber luz y tiene que haber esperanza. Por eso yo te invito a que cuando escribas un libro lleves luz a donde hay oscuridad, que puedas compartir tu libro en una cárcel, en un hogar de ancianos, en un hospital, en un hogar de niños, en un lugar de personas no videntes, porque esa riqueza va a ser infinita para tu corazón. Entonces, un libro te permite llevar luz a donde hay oscuridad y te dejo este gran, gran, gran desafío. Y bueno, ¿por qué escribir un libro? Porque también un libro te permite ayudar, te permite ayudar. Bueno, acá te presento a estas personas maravillosas que están en esta fotografía, Ismael Ríos Sánchez, su mujer Teresa Carmona, ellos son de México, son de Saltillo, son voluntarios en correccionales de jóvenes en la cárcel, y ellos fueron las personas, mis aliados, mis aliados para poder ir a la cárcel a dar una conferencia, y también me permitieron llegar a muchas personas para ayudar. Y también acá te presento a Abigail Martínez, ella es una jovencita súper talentosa, también de México, ella es no vidente, tuvo un accidente en el cual perdió la vista, pero no perdió las esperanzas, y así fue como pudo escribir su libro Mi Palabra Tiene Poder, que hoy es un éxito, ella es un éxito, ya es conferencista, es una mujer que ha triunfado, y un libro siempre te permite ayudar, y hoy Abigail está ayudando, en la correccional de jóvenes, está dando charlas motivacionales, está presentando su libro, ya ha escrito un segundo libro en coautoría, etc. Ella es una mujer que lleva luz, y que ella misma en su corazón tiene tanto para dar. Entonces un libro también te permite ayudar a otras personas, y eso es algo realmente maravilloso. Y bueno, cuando seas autor de un libro, yo te invito a crear tu propia fundación, y qué tal que pudieras hoy mismo empezar a pensar en tener tu fundación. Una fundación para mí, se define con una sola palabra, una fundación es acción, una fundación es acción, estar en movimiento, ayudando permanentemente a otras personas, como te lo dije en el ejemplo de la cáncer, llevar luz a donde hay oscuridad. Entonces podamos ayudar infinitamente a todas las personas que se ponen en nuestro camino, que Dios envía a reencontrarnos con ellas. En mi caso particular, he tenido una maravillosa experiencia con mi fundación Autores de Éxito, a través de mi fundación Autores de Éxito, ayudo a escritores de diferentes lugares del mundo, como lo pueden ver en esta imagen, a cumplir el sueño de escribir y publicar sus primeros libros. Personas que han atravesado por enfermedades, personas que han quedado cuadripléjicas, personas que han tenido una vida durísima, son personas que reciben becas a través de Fundación Autores de Éxito, y sin ningún costo, tienen todo el servicio de mi mentoría, de mi ayuda, y también la publicación de su libro, para que puedan ser conocidas en todo el mundo. Entonces, Fundación Autores de Éxito te brinda amor, porque una persona que quiere escribir un libro para servir a otros seres humanos, está movilizada por el amor. Entonces yo te invito a que si vas a escribir un libro, vayas ya pensando también en tener tu propia fundación, y poder ayudar a miles de personas alrededor del mundo, aportando tu granito de arena con tu corazón, y por supuesto con tu libro. Y también te quiero contar que escribir un libro te permite triunfar. Sí, el éxito está garantizado, que puedas triunfar, que puedas ser una persona reconocida, que puedas ser una persona, que el mundo está dichoso de poder conocer tu libro. Y te quiero presentar acá el libro de oro de Jimena Lagos Proboste. Ella es una escritora chilena, súper talentosa, de más de 40 años de experiencia universitaria como catedrática. Ella es matrona, es sexóloga, es una profesional de la salud, y bueno, ella enseña, a través de su profesión, a cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida, principalmente partiendo del amor. Y ella es dueña de este libro de oro de Jimena Lagos Proboste. Ella, como te conté, también ha estado con nosotros en este equipo maravilloso de sagas de éxito, que en otro programa ya te hablaré exclusivamente de eso. Pero hoy te quiero presentar a esta mujer, a esta reina, a esta reina que la coronamos así, por su libro de oro, y donde ella ha triunfado en el mundo entero, y de la misma forma que Jimena ha triunfado, yo te invito a triunfar, te invito a atreverte, a crear un libro para cautivar muchísimos corazones, pero principalmente para servir a muchas personas. Porque eso es lo que hace un monarca, eso es lo que hace un rey, es lo que hace una reina como Jimena, servir, servir. Los reyes están para servir. Y Jimena, dueña de este libro de oro, viene a quedarse en tu corazón. Así que te invito a descubrir a través de Amazon a esta reina, Jimena Lagos Proboste, y a descubrir este libro de oro, y también su libro Sexo es Amor, porque a través de la sexualidad ella te enseña cómo poder trascender en el amor. La sexualidad unida al amor hace realmente un paraíso terrenal para el ser humano. Y todo eso te lo enseña Jimena en sus libros. Así que Jimena ha triunfado y ella te invita a que puedas también triunfar con tu propio libro. Y bueno, también te cuento que un libro te convierte ¿en qué? En un líder, en un líder con autoridad, en un líder con auténtica autoridad. Si sos conferencista, sos emprendedor, sos empresario, te está faltando algo, te está faltando tu propio libro. Porque cuando una persona escribe su propio libro, se transforma en un líder con auténtica autoridad. Tu emprendimiento se eleva, tu empresa crece, tu conferencia es un éxito, todo mejora a partir de crear tu libro. Por eso, tu libro te convierte en un líder con auténtica autoridad. Y acá tenemos a dos líderes, Oscar Delgado de México y Bernardo García de Texas, Estados Unidos. Dos grandes escritores, autores de éxito, bestseller internacional. Oscar Delgado es ingeniero, es inventor y también es un autor de éxito. Él se dijo sí a sí mismo. y quiso luego de muchos años de experiencia en su carrera como ingeniero, transformar todos esos conocimientos a través de sus libros y llevar al mundo muchísimo valor. Al igual que Bernardo García, que es un autor de múltiples libros y él ha llegado en idioma español e inglés a muchísimas personas agregando valor. Incluso ha escrito un libro de coautoría con su nieta de siete años. ¡Qué maravilla! ¿Cómo podemos crecer y ser líderes a través de escribir nuestros propios libros? Y al igual que Bernardo y que Oscar que tienen sus libros en español y en inglés y a través de Amazon llegan a todo el mundo, yo te desafío a que sigas los pasos de estos grandes líderes. Y bueno, los libros son semillas que germinarán en un mundo mejor. El planeta, el globo terráqueo, el universo va a ser mejor mañana a través de los mensajes que dejemos en nuestros libros. Por eso yo te invito, yo te desafío, yo te aliento a escribir tu propio libro, a que seas un líder y que seas una persona que deje las semillitas que van a germinar en un mundo mejor, en un mundo maravilloso para nosotros y para todas las generaciones venideras. Y si quieres un mundo mejor, hay que construirlo a partir de hoy. ¿Quieres un mundo mejor? Constrúyelo a partir de hoy, de hoy mismo. Todos queremos un mundo mejor, pero ¿estamos dispuestos a construirlo? ¿Estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, a redoblar la apuesta por qué este mundo sea mejor? ¿Qué cosas hacemos todos los días para que este planeta sea mejor? Cada día es una pequeña vida, cada día es una mini vida y depende de lo que hagamos hoy para que mañana sea mejor. Entonces yo te invito a que hagas de este planeta mucho mejor, con grandes acciones, con grandes desafíos, que redobles la apuesta contigo mismo para que construyamos juntos un mejor planeta para nosotros y para las generaciones venideras. Así que, si quieres un mundo mejor, hay que construirlo a partir de hoy mismo. Y bueno, te voy a hacer una gran pregunta. ¿Cuán grande es tu potencial? Sí, ¿cuán grande es ese potencial que hay en tu corazón? Es gigante, es inmenso. Bueno, no lo sabrás hasta que te desafíes a ti mismo. Y ese es el desafío que te vengo a hacer, desafiarte a que escribas tu propio libro. ¿Cuán grande es tu potencial? No lo vas a saber hasta que asumas el desafío con tu propia persona. Y el desafío que te hace tu servidora, Analia Exeni, tu coach, la persona que viene a impulsarte es a escribir tu propio libro bestseller. Dejar tu mejor legado para las futuras generaciones. Yo te aliento, yo te impulso, yo te desafío a que escribas tu propio libro y junto a tu servidora transformarlo en un bestseller y dejar tu mejor legado para las generaciones venideras. así que te dejo este desafío. Quiero que tomes nota de este desafío en tu cuaderno porque acá en Autores de Éxito trabajamos con cuaderno, trabajamos con lápiz y vamos aprendiendo y vamos creciendo juntos y vamos creando este universo de éxito y felicidad donde junto a muchísimos libros somos felices y no paramos de crecer. Y yo quiero ser la primera en leer tu propio libro que vas a empezar a escribir hoy. Y siguen los desafíos, siguen los desafíos, vuélvete inmortal, trasciende a través de tu libro. Acá te presento a una gran mujer brillante y poderosa, María Moguel, mi amiga, mi colega, mi hermana, mi socia, junto a María Moguel escribimos este libro, Mujer brillante y poderosa, que es el libro que nos ha abierto las puertas del mundo, que nos permitió viajar, ir a México, dar una conferencia, en mi caso, ir a la cárcel de mujeres, conocer personas maravillosas, este libro verdaderamente es un tesoro porque te da muchísimo valor y de eso se trata, de volvernos inmortales, de trascender a través de nuestros libros, pero principalmente de agregar mucho valor a las personas que nos rodean. Bueno, y siguen los desafíos, no esperes las oportunidades, créalas, esto te lo digo con muchísimo amor, no esperes nunca en la vida una oportunidad, las oportunidades debemos crearlas, nosotros mismos, ¿por qué? Porque a través de desafiarnos a nosotros mismos, podemos crear grandes oportunidades en nuestra vida, acá te presento a una persona que seguramente ya conoces, Paola Flores desde Toronto, Canadá, ella también ha sido entrevistada acá en Autores de Éxito, ha tenido el honor de entrevistar a esta gran autora de éxito, empresaria, emprendedora, ingeniera, mujer de éxito, mujer líder y también mujer brillante y poderosa. Paola escribió su propio libro, lo publicó en idioma inglés, ella se transformó en una gran coach de vida y hoy está trabajando de la mano de Bob Proctor, una de las personas más famosas e importantes en el mundo del desarrollo humano, un gran coach internacional. Hoy Paola trabaja junto a Bob Proctor, sí, ella buscó sus oportunidades y ella las creó y ella hoy es una mujer de éxito, una mujer que triunfa y ella se dijo sí a sí misma y bueno, su libro es un éxito, ella es un éxito, su trabajo con Bob Proctor es un éxito y las oportunidades las creó y así como Paola, yo te desafío a que crees tus propias oportunidades para triunfar y para ser muy feliz y tu libro, tu libro te va a abrir los portales de la felicidad y del crecimiento ilimitado, la felicidad y el crecimiento ilimitado y eso es justamente lo que te brinda un libro, un libro es la llave maestra para abrir los portales del universo porque a partir de convertirte un autor vas a cosechar infinito crecimiento y vas a llegar a lugares que jamás has imaginado y es el caso de esta maravillosa autora de éxito bestseller internacional Rosmarie Sánchez con quien tengo el honor también de trabajar es mi amiga mi colega mi hermana mi socia y juntas fundamos sagas de éxito universidad de éxito que como te dije pronto te hablaré de eso pero ahora quiero hablarte de ella ella publicó un libro maravilloso he tenido el honor de ser su editora en la creación y lanzamiento de este libro quebrando barreras cambiando el patrón de pobreza donde Rosmarie entregó su corazón su alma y dio herramientas para el crecimiento del ser humano el crecimiento ilimitado por supuesto sigue cosechando éxito y felicidad y lo seguirá cosechando de por vida porque al atreverse a publicar su primer libro ella se atrevió a todo y hoy su éxito es infinito está haciendo cosas maravillosas alrededor del mundo entonces te desafío a imitar a esta gran autora de éxito Rosmarie Sánchez así que felicidad y crecimiento ilimitado es lo que te va a dar tu libro y bueno te hago una pregunta súper 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 importante ¿te atreves a convertirte en un autor bestseller internacional? ¿te atreves a convertirte en un autor bestseller internacional? yo estoy segura que sí y te pido que cuentes conmigo estoy para servirte estoy para ayudarte y estoy para darte todas las herramientas y las estrategias desde cero desde la hoja en blanco para que puedas aprender paso a paso cómo crear tu maravilloso libro y cómo impactar al mundo porque eso es lo que vengo a desafiarte hoy y quiero decirte que pienses de la siguiente manera yo sí puedo yo sí puedo yo sí puedo con las herramientas que te enseñé en este maravilloso libro yo sí puedo que bueno varios videos atrás de este mismo programa autores de éxito te he dejado muchos consejos técnicas herramientas pero hoy quiero hablarte justamente de esta manera de pensar tan positiva yo sí puedo yo sí puedo yo sí puedo y si yo pienso que puedo voy a conseguir cosas increíbles en mi vida así que el desafío está hecho yo sí puedo y vos también por supuesto y bueno y vamos a partir del paso número uno para escribir un libro ¿cuál es el paso número uno para escribir un libro bestseller? es el compromiso es el compromiso sí sí señorita sí señor el compromiso define hoy mismo la fecha de publicación de tu libro y asume el compromiso hoy hoy exactamente en el día de hoy a comprometerte no importa si todavía no sabes si vas a escribir un libro de ficción una novela o un libro de superación personal un libro profesional o un libro de autoayuda no importa lo importante es asumir el compromiso es el paso número uno para transformarte en un autor de éxito bestseller internacional que hoy asumas el compromiso y fijes hoy la fecha ¿cuándo vas a publicar tu libro? ¿en qué día? ¿en qué mes? ¿en qué año? ¿vas a publicar tu libro? hoy hay que definirlo y asumir ese compromiso y definir la fecha y firmar ¿por qué? porque vas a firmar y cuando uno firma el compromiso queda establecido pero el compromiso no es con mi familia con mis amigos es conmigo mismo si yo me comprometo a escribir y a publicar mi libro con certeza lo voy a lograr y acá está tu aliada para ayudarte en este proceso así que a asumir el compromiso fecha y firma para saber cuándo vas a escribir y publicar tu propio libro y también quiero decirte que hay que empezar a pensar y sentir y vibrar con todas las células de tu cuerpo como un autor de éxito sí soy un autor de éxito soy un autor de éxito soy un autor de éxito y esto lo voy a repetir a la mañana al mediodía y a la noche durante varios momentos del día en el silencio de mi corazón de mi alma soy un autor de éxito porque si yo pienso de esta manera tan positiva desde el punto inicial desde la hoja en blanco ya soy un autor de éxito por más que mi libro esté en proceso de creación si yo pienso y siento de esta manera con todas las células de mi cuerpo verdaderamente soy un autor de éxito esto le ha cambiado la vida a muchísimas personas si ustedes ven en mis redes sociales van a ver fotos con este cartel de soy un autor de éxito de gente de Suiza de gente de Argentina de gente de Venezuela de gente de Canadá etcétera que son autores best seller internacionales que han transformado su vida con este con esta frase soy un autor de éxito entonces a sentir que esto es una realidad a partir del día cero a partir de hoy mismo a partir de empezar con el primer paso que es el compromiso y luego a sentir que soy un autor de éxito porque verdaderamente si lo siento y yo lo creo lo voy a lograr y te quiero contar te quiero contar que solamente el 3% de la población mundial escribe un libro solo el 3% es un porcentaje muy bajo y solo el 1% logra un best seller ¿por qué? ¿por qué? esto se debe principalmente al miedo a que la gente no se atreve a escribir un libro porque piensa que es difícil porque piensa que es caro es imposible pero yo te digo que es totalmente posible y que vas a poder lograrlo y te invito a sumarte a este porcentaje a que puedas ser un autor best seller internacional y que puedas trascender y que puedas llegar al mundo entero con tu obra literaria así que queda hecho el desafío la pregunta que te voy a hacer ¿serás tú el próximo autor best seller? solo tú puedes averiguarlo sí a mí me gustaría estar leyendo muy pronto tu libro así que adelante colega te aliento te aliento con todo mi corazón a que te pongas este reto a que asumas el compromiso a que crees tu propio libro y a que pongas todo el amor que hay en tu corazón afuera afuera en un libro a que sanes tu dolor a través de un libro y que puedas servir a muchísimas personas alrededor del mundo con tu obra maestra así que adelante querido colega adelante vamos por ese libro y bueno te quiero regalar esta hermosa frase que pertenece a uno de mis libros con muchísimo amor te quiero decir lo siguiente un libro bestseller nace en tu corazón luego con pasión y amor crecerá para salir al mundo con la grandeza y la libertad de una abeja que busca su mejor flor ¿qué te parece? ¿qué te parece este desafío que te transformes en esa abeja que va en busca de su mejor flor y que te transformes en un autor de éxito bestseller internacional y que dejes tu legado y seas reconocido y que puedas recorrer el mundo con tus libros y que no te conformes con uno que escribas mucho porque talento seguramente te sobra porque todos los seres humanos nacemos con un talento ilimitado y luego te voy a desafiar a que transformes tu libro en una conferencia de éxito y que puedas dar tu conferencia ya sea de manera presencial o de manera virtual y que transformes tus libros en conferencias y así como te conté que este libro Mujer Brillante y Poderosa fue una conferencia de éxito en Ciudad de México en Ciudad de Saltillo en Toronto, Canadá en Argentina y en tantos lugares del mundo de la misma forma yo te desafío a que transformes tu libro en una conferencia de éxito y que seas un autor de éxito y un conferencista de éxito y que puedas servir a este planeta y que puedas ayudar a miles y a millones de personas porque el mundo está sediento y hambriento de libros y de gente talentosa que quiera dar muchísimo amor a través de sus obras maestras de sus obras literarias de sus maravillosos libros bueno y estoy para ayudarte estoy para servirte no estás sola en este camino no estás solo en este camino estoy para poder darte todo mi amor a través de de mi corazón donde tengo guardado esa gran pasión tengo guardada esa gran pasión por escribir y por ayudar a todas las personas del mundo que deseen escribir su propio libro te invito a conocer mi academia en www.autoresdeéxito.com mi academia online donde vas a poder aprender a escribir tu libro paso a paso desde cero la academia está en español y también en inglés así que bueno estoy para servirte estoy para ayudarte y a través de academia autores de éxito para darte todas las herramientas para que puedas transformarte en un autor de éxito bestseller internacional estoy a tu servicio y también te quiero invitar a descubrir la saga autores de éxito en Amazon todos mis libros todos mis libros están en Amazon a tu disposición a tu servicio para que puedas conocer todas las técnicas para escribir y publicar tu libro y que seas reconocida reconocido en el mundo entero estoy para servirte estoy para ayudarte estoy a tus órdenes porque los libros son mi universo los libros son mi mundo los libros son mi amor y eso es lo que vengo a entregarte tengo muchísimo amor muchísimas ganas de servirte muchísimas ganas de que hagamos de este mundo un lugar mejor a través de crear maravillosos maravillosos libros así que te invito a conocer mi universo te espero en Amazon ahí vas a poder conocer todos mis libros y también por supuesto te espero en mis redes sociales en mi fanpage Analia Xeni autores de éxito en mi fanpage este autores de éxito Analia Xeni escritora coach autor te espero en LinkedIn también como Analia Xeni autores de éxito te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Analia Xeni escritora autores de éxito te invito también a Instagram a Twitter en todos lados me encontrás como Analia Xeni y autores de éxito estoy para servirte a través de mi academia para enseñarte a escribir tu libro y a través de mi editorial 100% digital ediciones autores de éxito para que tu libro pueda llegar al mundo entero y ser un autor de éxito bestseller internacional te espero en www Analia Xeni punto com y www autores de éxito punto com y en todas mis redes sociales te espero con muchísimo 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 amor muchas gracias de todo corazón por ser parte de mi vida por ser parte de mi universo y porque juntos hacemos este universo de éxito y felicidad cada vez más grande y vamos creciendo alrededor del planeta bueno lo que sale de mi corazón viaja hacia el tuyo lo que sale de mi corazón crece en tu corazón y juntos hacemos de este mundo un lugar mejor a través de los maravillosos libros que compartimos muchísimas gracias muchísimas gracias te digo gracias te doy las gracias y bueno nos encontramos muy pronto para conocer más herramientas para escribir y publicar tu propio libro y ser un autor bestseller internacional te saluda tu servidora Analia Exeni desde Argentina para el mundo entero muchas gracias muchas gracias muchas gracias esperemos que te hayas deleitado con este gran encuentro demos vuelta a la página hasta un nuevo episodio de autores de éxito siempre cargado de más sorpresas y destacados invitados te invitamos a conectar la próxima emisión y escribir tu propio libro de la mano de Analia desplegando siempre tu máximo potencial ¿aceptas el desafío?